La Comunidad de la Discapacidad Nos invitamos a participar de una gran cantidad de charlas y talleres Vengan a compartir con nuestra gente y a divertirse Podrán disfrutar de una gran fiesta de la inclusión Mulchen, su alcalde Consejo Comunal de la Discapacidad Su gente, ¡nos esperamos! ¡Suscríbete al canal!